¿Qué hay gente? En el día de hoy os traigo un vídeo que consideraba muy interesante. En él os mostraré quién dobla a los personajes y héroes de World of Warcraft. Sus caras y anotaciones en el mismo vídeo de los numerosos personajes que han doblado. Os recuerdo que estos son los dobladores en castellano y no los latinoamericanos. Si mi público latinoamericano desea también ver quiénes son sus dobladores, por favor, ponedmelo en la caja de comentarios. Y de esta manera veré qué interés tiene y así pues traerlo en un futuro. Sin más dilación, vamos con el vídeo. Debemos apresurarnos. Habla con Milra y sígueme hasta la vorágine. Espíritus, escuchad mi llamada. Recuerdo la noche en que Orgrin cayó, atravesado por una lanza durante la liberación del último campamento de internamiento orco. Guerreros de la Horda, coged la hacha y afilad la lanza. La Legión Ardiente ha regresado a nuestro mundo. ¡Qué alivio! Nos faltaba playa para retirarnos. Escuchad. Solo hay una forma de salir de esta playa a través de todo eso demonio. Todos arderéis. Insectos, alimanias, no sois nada para mí. Os destruiré a todos. ¿Osáis desafiarme? Debemos adentrarnos más en la pesadilla. Allá donde esté, le acecha el peligro. No sé dónde está, pero sigue con vida. ¡Qué risa tan cruel! Sabius, criatura despreciable, voy a por ti. Plumas y sangre. Aún está húmeda. Puede que lleguemos a tiempo. Se lo pediré a Elune. La corrupción de la pesadilla no se puede eliminar. ¡Estáis locos por haber venido aquí! ¡Los vientos helados de Rasga Norte consumirán vuestras almas! Sufrid, mortales, al ver que vuestra patética magia os traiciona. ¿Podréis sentir el toque helado de la muerte en el corazón? Malas noticias, señor. Los clanes están unidos bajo puño negro en este asalto. Permanecerán juntos hasta que Ventormenta haya caído. Gul'dan traerá a sus brujos al ocaso. Hasta entonces, el clan Roca Negra intentará tomar la muralla oriental. La muerte se filtra a través de mí, envolviendo todo lo que toco. Con tan solo chascar los dedos, tu alma la angirecerá condenada para toda la eternidad. Pero, aún no te ha llegado la hora de servir al rey Exalme. Sí, un mejor destino te aguarda. Poder. Debes aumentar tu poder. Antes de servirme. Ahora observa, Valkyr. Observa cómo aplico presión. Puedes ver que aún no está a punto. Mira cómo revienta y cae sin vida al suelo. Los magos han erigido un portal. Sígueme. Me gustaría hablarte de los Naru y los Draenei. Los Naru han ayudado a los Draenei durante interminables años de huida. A veces, a costa de sus propias vidas. Sin su ayuda, habríamos perecido. Pero dimos con una forma de devolver el favor. ¿Qué hay de nuestros agentes en Orgrimar? Tráeme el ojo. No importa. Donde un ojo se cierra, otro se abre. ¿Un intruso? ¡Tú! ¡Muéstrate! La sombra del maestro cubre este mundo. Bien hecho, mis esbirros. El coraje de los mortales empieza a mermar. Veamos ahora cómo se enfrentan al verdadero señor de la cumbre de Roca Negra. ¡Arded, desdichados! ¡Arded! ¡Imposible! ¡Eguíos, mis esbirros! ¡Servid a vuestro maestro una vez más! ¿Necesitas algo? ¡Mogra! ¡Tryhal! ¡Habla, colega! ¡Loktar! ¡Esto no es una broma! ¡No tiene ninguna gracia! ¿Estás cuestionando mi honor? ¿Quieres dejar de tocarme? ¿Qué buscas? Buenas tardes, señoras y señores. Sed bienvenidos a la representación de esta noche. Vais a presenciar una historia de amor y rabia. ¿Qué cuestionarás si la belleza se encuentra en el interior? ¡El tiempo es dinero, colega! ¡El tiempo es oro, colega! ¿Qué pasa? ¡Oh, tengo algo para ti! ¡Habla conmigo! ¡Ah, un cliente potencial! ¡Ey! ¡Sí, muy gracioso! ¡Ajá! ¡Os tengo justo donde quería! ¡Ahora! ¡Contemplad el poder de Molino Tormenta de Malá! La cárcel me enseñó una lección muy importante. Bueno, dos, y cuentas cómo sujetar bien el jabón, pero sí... ¡Supervivencia! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Puedo ayudarte? ¿Necesitas ayuda? Encantado de conocerte. ¿Qué hay? ¡Vaya, qué estatura! ¿Hay algo más? Lo siento, no estaba escuchando. ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Has acabado? ¡No te escucho! ¿Quieres comprar algo? ¿Buscas algo especial? Despierta, Illidari. ¡Coge tus armas! Confío en que aún seas capaz de empuñarlas. Te necesito para detener a Gul'dan. ¡Libera a los otros, Illidari, rápido! Gul'dan no tenía forma de entrar en la cámara. Una celadora me ha traicionado. ¡Cordana! ¡Responderás ante el alto consejo por esto! Cueldelar. Mientras que Kuel Serrar fue forjada por los dragones y otorgada a los Kaldorei, su gemela, Cueldelar, fue entregada a mi pueblo. El rey confirió la espada a mi amigo, Talorien Buscalva. Pero ni la habilidad de Talorien ni la magia de Cueldelar pudieron salvar a Luna Argenta del poder de la plaga. Y bien, gente, aquí acaba este vídeo. Como dije en la introducción del mismo, comentadme si queréis ver quiénes son los dobladores latinoamericanos. O bien, si queréis ver una segunda parte de este vídeo, con más personajes o héroes de este increíble juego. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a me gusta y así me motiva mucho para seguir y traer más vídeos de este tipo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Un saludo, gente. A cuidarse.